Te cuento de mi querida Leti Calderón, que ella está aprendiendo de sus hijos todos los días. Entonces, Leti, que vive todos los días con sus dos hijos, pues es complicado ser papá y mamá, aunque tengan a su papá, a Juan Collado. Hay temas sensibles e importantes y de todos los días. El sexo, las drogas, las niñas, el bullying, el alcohol y demás. Leticia Calderón, así la hace frente. Leti Calderón confesó en exclusiva para Salelso la difícil tarea que enfrenta ahora que sus hijos son unos adolescentes, pues para ella no ha sido fácil hablarle de temas polémicos como el sexo y las drogas. Estamos en la pre-adolescencia, una etapa un tanto difícil, sobre todo por la modernidad, los aparatos, las tablets, los videojuegos, todo este tipo de distractores que para mi punto de vista rompe con esta línea familiar con la que yo crecí. Sí, hay unos temas que ahorita he estado tocando con ellos que sí, me parecen fuertes, digamos, para mí como mujer, porque yo nunca me imaginé, como dices tú, hablar con mis hijos. La actriz confesó que para poder salir adelante de la situación ha tenido que buscar ayuda profesional. Porque yo sé que lo entiende, ¿no? Este, y claro, también tengo que recurrir a especialistas, a profesionales, a amigas mías, ¿no? Este, a mis hermanos también, a mi papá también, para que me apoye. Al preguntarle si Juan Collado, el papá de sus hijos, ha estado presente en esta educación, esto respondió. No, no, para nada. No. O sea, no hay, o sea, la figura paterna como tal de enseñanza de papá e hijo no existe. No, no, de hecho, este, una vez nos fuimos a cenar y, este, me acuerdo que Juan estaba tomando una copa de vino y le dice, le decía, no, papá, ayúdame con mi mamá, ayúdame con mi mamá. Y dice, sí, mi amor, ¿en qué te ayudo? Claro que te ayudo, ¿en qué te ayudo? Y dice, es que no me deja ver sexo. Y el otro, no, botó todo el vino y le digo, a ver, a ver, contéstale. No, entonces me dijo, no, mi amor, no, hazle caso a tu mamá, hazle caso a tu mamá, dice. Por lo pronto, Luciano ya le dijo que quiere ser de grande y la actriz va a apoyarlo para que sea el mejor. Él desde hace mucho me está diciendo que quiere ser doctor, tengo un sobrino que está estudiando medicina y le regaló su primer libro de medicina y lo lee constantemente. Y si yo me enfermo, el que me cuide es él, tiene su, un, este, maletín que le, botiquín que le regaló una amiga con todas esas cosas reales. Entonces me checa la presión, me checa la calentura, así, ¿no? Entonces, bueno, este, yo sé que puede llegar a ser un doctor, ¿no? Pero tiene que pasar matemáticas. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Qué chulada, afortunadamente, mira, uno de los niños de Leti Calderón es un niño con síndrome de Down, pero me queda también muy claro que Dios solo manda esos regalos de la vida a mujeres tan enteras, tan completas y tan fregonas como Leticia Calderón, que lo ama, no el 100, sino el 150% de su tiempo, de su cuerpo, de su inteligencia y de su corazón es para ese nene. Claro, y dice que, bueno, el coco son las matemáticas para muchos niños, ¿verdad? Como que les cuestan trabajo las matemáticas. Para muchos. Sí, sí, quién sabe por qué será. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.